La lista, Pedro Monzón dirige a San Martín de Tucumán. Upa, ganó Riaño, atención, se rebaló el defensor, va Riaño, tira el primero, va Riaño, tiró, Hoyos, Hoyos salvó el gol, le queda el Kuni de derecha, le corre el Kuni, recibe muy bien, y va Frances, y va Frances, y ganó Frances, por adentro Riaño, va llegando Saiz al segundo paro Estrada, ¡tiro al arco! Y la van tirando para Riaño, atención, va Riaño, pelota al área, ¡gol! Le queda Frances, tiró el arquero, el arquero notable. Rodríguez la mete para Ibañez, viene cerrando erros, atrás para Héctor López, le quedó a Brun, probó al arco, ¡gol! 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 De San Martín de Tucumán, Brun lo miró a Tulain, se la tiró por arriba, una gota de agua cayó en... Justo, pegadita, el palo derecho, San Martín uno, Talleres cero, ¡qué pedazo de gol! Alguien que le pega el arco, muchachos, lo tiraron hacia adelante, le quedó a Ramiro, bomba y está, bomba y está, ¡oyos! Riaño no llegaba, el arquero notable. Y ahora le queda otra vez a Rodríguez, se entró, la pelota afuera de milagro. Adelantado Ibañez, perfectamente habilitado, va Ibañez, se cayó Romat, Ibañez tiene el segundo, va Ibañez, definió, es Tulain, y Trull la sacó con notable tranquilidad cuando Balbarín tuvo el segundo. Viene buscando Saez, peinó Saez, le queda Riaño perfectamente habilitado, tiene el empate, tiró, y hay córner, Bálvarez, sigue Fabio, devolvió para Ramiro Pereira, Pereira levantó para Saez, está el empate, Saez, al arco, ¡gol! ¡Gol! De Talleres, de tanto, de tanto, de tanto, ir, la empujó Riaño, empató Talleres para el delirio de este, que se aguanta la lluvia en una jornada brava, Talleres 1 por Riaño, San Martín 1, y ahora Talleres lo va para ganar Ramiro Pereira, la puso para Riaño, si la devuelve para Pereira, si la cambia para Saez, perfectamente habilitado, tiene el gol Saez, bomba, bomba, tiró Saez, se pasó Ramiro Pereira. Sigue Romat, sacó el centro, le quedó Agustín Díaz, Amaga, descargó para Ramiro, otra vez al costado para Fabio, lo tiene Francés, tiró por arriba, por arriba pudo ser la última, Francés tiró, la chance de que Talleres ganara el partido, la tira para Trolls, 48-20 tenemos, se termina el partido, Ledema casi cometió, ¡uh! Lo hecha. Sí, era el último hombre. ¡Uy, qué lío! Tiró Medina, y Trolls se quedó con la pelota, y el árbitro Guaymas terminará la historia. Ya estamos en un minuto y medio, casi más, del tiempo, cuando Federico Guaymas, de regular desempeño, marca el cierre, empataron Talleres y San Martín.